AENOR, la entidad líder en certificación en España, presentó la marca AENOR N Sostenible, la primera certificación en nuestro país que respalda que un producto es sostenible desde un enfoque ambiental, social y de gobernanza. Los asistentes al evento conocieron de primera mano la evolución histórica de la reconocida marca AENOR N, que ahora eleva el compromiso a la sostenibilidad como clave en el proceso de adaptación de los fabricantes a las directrices de las estrategias europeas en términos de sostenibilidad. Este nuevo sello presentado en la sede de AENOR en Madrid refuerza e impulsa la apuesta estratégica de AENOR por la prestigiosa marca N de calidad de los productos, que ya distingue a más de 100.000 productos presentes en 53 países. Es el momento indicado para dar el paso. La marca AENOR N y Sostenibilidad son un tan denganador.